New York se vistió de gala una vez más, pero esta vez, TV y Farándula se hizo presente en la antesala a la cena benéfica en donde desfilaron grandes personalidades. Fue en el corazón de Manhattan, en el Tribeca, donde se organizó la gala número 10 de Glasgow International con sede en El Salvador. La organización Sin Fines de Lucro, que tiene como objetivo abordar las causas de la pobreza y la violencia en sus comunidades a través de programas de educación, salud y desarrollo comunitario, fue cofundada por Celina de Sola. Ay no, realmente somos un equipo enorme, pero en Glasgow para nosotros poder celebrar estos 10 años es un momento bien especial porque sabemos que tenemos mucho más que hacer y aquí estamos para volver a comprometernos, para seguir trabajando con la niñez y juventud de toda Centroamérica y partes del Caribe y Sudamérica, estamos muy contentos. ¿Cómo crees vos que este año se conjuga la moda, los buenos diseños con la gala de Glasgow? Bueno, aquí lo increíble es que hay tanta gente y realmente tienen un gran estilo, a mí me encanta ver la mezcla de latinoamericanos con norteamericanos de aquí de Estados Unidos y está espectacular, yo estoy pasando fenomenal y hay mucho color y también creo que el corazón de la gente está con un espíritu de esperanza y optimismo. Ahí nos encontramos también con la famosa modelo y presentadora venezolana Eglantina Singh, quien comenzó su carrera en la televisión al ser conductora para MTV Latinoamérica y ahora es destacada modelo y sociality. Bueno, yo aprecio muchísimo el trabajo, primero que nada gracias por esta introducción, hola Nicaragua, estoy muy honrada porque son 10 años de un trabajo extraordinario que lleva a cabo Glasswing International para ayuda en Latinoamérica, con todos nuestros jóvenes, han beneficiado a casi más de 800 mil personas en todo lo ancho de Latinoamérica y colaboran mucho con mi pequeña organización, Proyecto Paz Latinoamérica y de alguna manera pues sumar fuerza, unir esos esfuerzos y colaborar con un bien colectivo me parece que pues vale la pena, ¿no? ¿Cómo se relaciona esta vez el mundo de la moda con Glasswing? Así no verás, es una gala, está todo el mundo elegantísimo, yo creo que el mundo de la moda apoya muchísimo lo que son unas buenas causas, en ese sentido me siento súper acompañada por la industria donde he formado mi carrera en todos los proyectos que he abarcado, en cuestiones de campaña, en cuestiones de productos, en cuestiones de galas como esta, bueno ahora mismo Marika Tranzu que es una diseñadora que quiero muchísimo, me ha enviado este vestido para que lo usara especialmente en esta gala y son las dos palomitas de mi organización de Proyecto Paz Latinoamérica que son las palomas de la paz para todo nuestro continente maravilloso. Personalidades de la televisión también se dieron cita en la gala, Danayda Polanco de Primer Impacto y la mexicana Nayeli Chávez, presentadoras de Univisión, fueron dos de las tantas estrellas que se hicieron presente en New York. Bueno primeramente es mi primera vez en esta gala, me invitó Gabriel Barraza que de hecho está colaborando para el Gord de la Flaca ahora, yo trabajo para la cadena Univisión en Primer Impacto y todo lo que tiene que ver con obras benéficas, todo lo que tiene que ser para ayudar al otro, yo soy pro a entrar a todo lo que venga de ahí, me gusta ser partícipe de este tipo de eventos, yo creo que todo lo que tenga que ver con ayudar a los demás es benefactorio para cualquier persona, yo también tengo familia que hace este tipo de eventos y yo soy de las que pienso que sí que hay que hacerlo y me uno a ellos y me encanta esta idea que ya tienen 10 años haciéndolo y que puedan ayudar a tantos niños, que puedan hacer este tipo de colaboraciones, me fascina, aplaudible todo lo que están haciendo y la verdad es que yo feliz de que me inviten. Me parece muy bonito que haya un evento como este, altruista, que se enfoque en nuestros niños latinoamericanos, creo que a veces en Latinoamérica no podemos contar con los gobiernos y hace falta que la gente sea un poco más altruista, entonces que desde Nueva York para el resto del mundo, que también sea este el escenario de la plataforma pues me siento muy orgullosa de trabajar, de vivir y de ser latinoamericana viviendo aquí en la ciudad de Nueva York. Yaza Hernández, una de las filantropas más conocidas de New York, habló con nosotros de Moda y la Noche Benéfica de Glasswing. ¿Qué significa para una mujer tan importante en Nueva York apoyar una fundación como Glasswing? Para mí es importantísimo, no tan solo esta organización pero muchísimas organizaciones que están tratando de hacer lo mismo y tratar de quitar la pobreza de nuestros países porque después de todo pues nosotros somos aquí en Nueva York una gente muy privilegiada y ¿por qué no hacerlo? Así que yo estoy muy contenta de poder estar aquí y apoyar esta causa. Gabriel Rivera fue la persona que se encargó de que todo marchara en orden y ante nuestras cámaras se dejó ver emocionado por el éxito de esta noche. Mira, es un trabajo de equipo con Selena de Sola, con Mark y con todo el gran equipo de Glasswing. Esta es la tercera ocasión que colabora con ellos en la parte de relaciones públicas y la verdad es un honor, un honor estar trabajando y haciendo cosas maravillosas con este gran equipo. Al final de la noche el evento recaudó casi medio millón de dólares. ¡Gracias!